Las nuevas generaciones, yo siempre me hago la pregunta, ¿será que van a conocer algo de lo que nosotros hemos comido? Han habido semillas que los antepasados tenían y ahora al buscar nuevas semillas se han venido perdiendo. Porque hay mucha gente que ya no le gusta casi cultivar, entonces se va perdiendo. Hablé con las compañeras mías de la feria y le conté lo que estaba pasando y ellas dijeron, Mireia, tenemos que hacer algo, estoy totalmente de acuerdo con usted. En marzo del 2021, las mujeres del Centro Agrícola Cantonal de Limón presentaron la idea de un banco de semillas para aplicar por fondos de capital semilla del programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo. En su lugar, esta fue incorporada en el Laboratorio de Innovación y se transformó en el Proyecto de Mujeres Agricultoras del Caribe. Este fue desarrollado con la metodología LABOR, la cual se basa en métodos de escucha y co-criación junto a la comunidad y a los principales actores involucrados. El rol que hemos tenido nosotros como Ministerio de Agricultura ha sido de la articulación y el contacto con las señoras y ser la institución que hace el enlace con estas otras instituciones. Sin semilla no hay alimento, sin alimento no hay vida. Entonces, la razón de nosotros como agricultores es cuidarlo y la razón del Centro Agrícola es velar por sus agricultores, entonces van de la mano. Nosotros iniciamos con la idea de rescatar las semillas, que aquí yo pueda venir y encontrar la semilla de X producto, cultivarla y traerla a la fe. El banco lo que viene a hacer es una conservación y un catálogo disponible de muchas especies de semillas autóctonas acá del Caribe y de otras zonas del país para que estén disponibles para todas las personas. Ayuda a mantener la biodiversidad a nivel técnico, es importantísimo para conservar especies que comercialmente no están visualizadas y que son importantes por el tema étnico, por el tema cultural y por el tema gastronómico también. Tenemos la cultura afrocaribeña, tenemos a la cultura asiática, tenemos a los indígenas, tenemos a toda la parte mestiza, también con toda la parte de extranjeros por el Caribe Sur. Y tenemos problemas alimenticios con esos grupos étnicos que en otras provincias no pasa. Ejemplo, los afrocaribeños tienen una calidad de semillas y producto que ellos no lo consiguen, se está escaseando. El interés es que vengan nuestros nietos y los conozcan, que no solo sea un mito o una historia, sino que se queden esas semillas, que se quede esa tradición y que vuelva. ¿Cómo venimos a rescatarlo? A través de esto. Estamos conversando con las mismas gentes aquí, las mismas mujeres, puña, se perdió tal semilla, puña, se perdió la hoja. ¿Y por qué no hacemos algo para rescatarlo? Para nosotros es muy, muy importante el encadenamiento que ha habido con esas instituciones. Y yo siento que ellos entendieron el mensaje nuestro. Estamos luchando por la soberanía alimenticia y el pan de nuestras mesas, de nuestro hogar principalmente, del pueblo de Limón también, y descubrir las necesidades de nuestro grupo técnico, de nuestra provincia. Y ojalá pudiéramos ser ejemplo para otras organizaciones a nivel país. La mujer siempre se ha visto como solo ama de casa, como solo cocinera. Aquí nos damos cuenta que también hay agricultoras, y no solo en la provincia, en todo el país. Siento que si eso viene creciendo y creciendo, van a haber más mujeres que se van a animar. Fuimos primero cuatro o cinco mujeres y ve el grupo que somos. Nos interesa muchísimo no solo el tema de género en el sector agropecuario, sino el desarrollo empresarial y desarrollo económico en general, liderado por mujeres. Espero en Dios que esto sea de muchas mujeres. Las campesinas merecemos fortalecernos con estos grupos, con estas ideas. Necesitamos unirnos como las hormiguitas, que todas se unen en un solo propósito. Vamos a seguir apoyando al proyecto, con mucha capacitación, más que todo en tema de agricultura orgánica. Sigue un paso bastante importante, que es seguir empoderando a las mujeres en el proyecto, dándoles capacitación y esperando que otras instituciones se unan al proyecto. Nosotros nos vemos ya con un local, con nuestro cuarto frío para las semillas, otro cuarto en seco para las otras semillas. Nosotros nos vemos ya surtiendo ferias de agricultores de toda la provincia. Nosotros nos vemos ya vendiendo semillas y nos vemos como productoras, desarrollando nuestras fincas con más ecuidad. También nos vemos con un vivero donde le enseñamos a la gente a reproducir sus propias semillas. El reto es meter a más gente, que se involucren, que se enamoren del proyecto como nosotros y que lo fortalezcan. Entre más instituciones se arrimen y apoyen y vean la idea y la conozcan y se involucren, va a ser mejor. Esto es un proyecto de innovación, es un proyecto bueno, nuevo, pero no solo eso, es un proyecto útil y necesario, un proyecto que no puede ser pasajero, es una cosa que tiene que estar continuamente. Del proyecto lo que me ilusiona es llegar a cosas grandes, a poder exportar semillas y a poder compartir, qué sé yo, semillas con otros productores. Y dejar ese legado, dejar el banco de semillas como tal, no solo en un documento, sino en la realidad, en físico. Que con el tiempo se diga, bueno, aquí está lo que este grupito de mujeres soñaron y lo dejaron. El proyecto Mujeres Agricultoras del Caribe se realizó en el Cantón de Limón, en el marco del Programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, una iniciativa del Gobierno de Costa Rica y el Sistema de las Naciones Unidas, con el financiamiento del Fondo Conjunto para los ODS, con el fin de promover el aceleramiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa conjunto fue implementado por OIT, FAO, ONU Mujeres y PNUD, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IMAS, el INAMU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la cooperación de la Mesa Caribe en Limón. El proyecto de Mujeres Agricultoras del Caribe fue impulsado por mujeres agricultoras y emprendedoras, con el respaldo de la Universidad ER y el Centro Agrícola Cantonal de Limón, para fortalecer el desarrollo personal y colectivo de estas lideresas, fortaleciendo su autonomía económica a través de iniciativas ambientalmente sostenibles y con enfoque de género. Gracias por ver el video.